Ah, mi amor, ah, mi amor, que tarde tu ven, contigo teniendo un amor, te miré, tu melena al viento, y tu mirada, y me habrá del beso en tu lado. Ah, mi amor, ah, mi amor, que tarde tu ven, contigo teniendo un amor, te miré, tu melena al viento, y tu mirada, y me habrá del beso en tu lado. Ah, mi amor, ah, mi amor, que tarde tu ven, contigo teniendo un amor, te mirada, y me habrá del beso en tu lado. Ah, mi amor, que tarde tu ven, contigo teniendo un amor, te mirada, y me habrá del beso en tu lado. Ah, mi amor, que tarde tu ven, contigo teniendo un amor, te mirada, y me habrá del beso en tu lado.